¡Oh! ¡La primera batalla! Ni siquiera estos competidores panamericanos se resistieron a un rico completo chileno. Son imágenes que se han viralizado en redes sociales, subidas por los propios deportistas, quienes en medio de las competencias también disfrutan de la gastronomía. Me dejaron mucho que probar el Ass italiano. Ya sea en la villa panamericana o en sus alrededores, son varios los deportistas que han querido inmortalizar el momento probando este delicioso manjar. Lo que más me gusta del completo es lo de la palta, el tamazo de tomate y la mayonesa que le ponen al último. Es algo espectacular. Está muy rico, así vistosamente y también probarlo es una delicia. Probar eso, pues no, porque si dicen que es así, entonces también quiero tirar esta palta. Bueno, sí, quisiera probarlo, de verdad, sí. Encontramos a estos integrantes de las delegaciones de Perú y Bolivia conociendo el Paseo Humada y nos ratificaron el alto interés por la gastronomía chilena, pero ojo, el completo no es lo único. Algo muy importante, si no es que lo más importante de la villa panamericana, es el comedor. Les voy a enseñar qué tal está. Es Estefanía Aradillas, integrante del equipo de softball de México, quien en Instagram y TikTok ha destacado la gran variedad de menús ofrecidos a los atletas. Comida tradicional chilena de otros países del continente, harta variedad de ensaladas. Pero, ¿qué le recomendaría a usted a un atleta extranjero? El completo y la empanada. A lo mejor la palta le llama mucho la atención, que tenemos palta tan rica. Unas panchucas tienen harta caloría. El pastel de choclo, hay un sándwich que hacen de mechada. Y quien escuchó esa recomendación fue un campeón olímpico. El ecuatoriano Richard Carapaz, medallista de oro en Tokio 2020, fue visto disfrutando de un rico mote con huesillo en el cajón del Maipo. Son los platos chilenos que vuelven locos a los deportistas extranjeros en Santiago 2023, como este integrante de la delegación colombiana que terminó bailando tras probar el popular barro luco.